¿Qué me dijiste? Jajaja Es un paroma de mierda ¿A vos te gusta jugar conmigo? ¿Te gusta jugar? ¡Vale mi beso! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Te quieren matar! ¡Yii! ¿Qué quito? ¡Te quito! ¿Qué quito? ¿Algo que te haga al mismo tiempo? ¡Jajaja! ¿Qué quito? ¿Qué quito, mi amor? ¿Qué quito, mi amor? ¿Qué quito, mi amor? A ver... ¡Ay! ¡Polecito! ¡Polecito! ¡Oh! ¡Ay, hijo de puta! ¡Polecito! ¡Polecito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver, a ver esta pollita, a ver, oh, ay, que lindos de gala. Está bien, me informó. Te amo, mi amor. A ver la cámara ahora. Un besito a la cámara, un besito a la cámara. Loca de mierda. Aaaaay, aaaay, aaaaay, aaaaay. Está lista. Entreguiste un poquito, bueno, listo, ahora te suelto. Para que estais viendo estos videos son mis últimas horas de vida. Acuérdense de mí. Hoy he descartado, si no. Dale, nosotras vamos. Me parece que tiene descartado. pero esto fue por lo de la otra vuelta así que no es rencor no te dejaste entonces no se no, no va a romper que te va a cagar la piña de mi vieja bueno, decí chau chau, dale decí chau y tiene un besito chau el besito, más fuerte, más fuerte más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte venganza novio va a youtube, acordate chau, mi amor, te amo mi amor te amo